Saludos hermanos, nos encontramos en este domingo ordinario, 31, domingo del tiempo ordinario, ya preparándonos para concluir este año litúrgico. Hoy se nos presenta una parábola muy conocida, la parábola de saqueo. Saqueo, ese hombre pequeñito, cobrador de impuestos, que trabajaba en una de las ciudades muy importantes, de gran economía, donde los publicanos pues podían llevar a cabo este trabajo que realizaban y obtener muchas ganancias, en Jericó. Y ahí en Jericó pues se encontraba saqueo, que había escuchado de este Jesús. Y quería conocerle, quería saber de él. Y es ahí donde él lo busca para encontrarse. Siendo un hombre pequeño, no logra verlo, se sube a un árbol y estando desde el árbol, Jesús lo invita a bajar porque se va a hospedar en su casa. Recordemos que estamos en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio de la misericordia, el Evangelio del perdón. Ese Evangelio que nos invita a recibir a los demás, a ver a los demás como hermanos, a ver las necesidades de los otros. Y es así como Jesús mira a saqueo, como un hermano, como un necesitado. Y se hospeda en su casa. Y saqueo lo logra comprender. Saqueo logra comprender la misericordia y el perdón de Dios. Y estando ahí, estando con Jesús, al comprenderlo, pide perdón y ofrece todo lo que puede dar de lo que mucho que ha tenido a lo largo de los años. Es un Evangelio que nos invita a preguntarnos a cada uno de nosotros. ¿Somos misericordiosos? ¿Estamos atentos a dar el perdón al necesitado? ¿O más, estamos nosotros dispuestos a recibir la misericordia de Dios y recibir ese perdón y pedir perdón a Dios también por nuestros errores? Este Evangelio pues nos invita a entrar en cada uno de nosotros, a revisar nuestra vida, a subirnos muchas veces en ese árbol para buscar a Jesús. Y encontrándolo, siguiéndolo, dejando atrás nuestra vida y poniendo nuestra nueva vida en manos de Él. Eso es lo que hace hoy saqueo. Pone su vida en manos de Jesús. Y poniendo su vida en manos de Jesús, encuentra esa misericordia, encuentra ese perdón y es capaz de dar a los demás. Gran ejemplo para nuestra vida. Que cada uno de nosotros pues sepamos servir a los demás, preocuparnos de los demás, estar atentos al otro. Porque el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, de sus familiares, de sus amigos, de los enfermos, de los que sufren. Y les acompañe siempre. Amén.